Muy buena gente, voy a hacer... ...por lo menos voy a desbloquear esto, que estoy cerca... ...que me pide... ...que es la última misión de Grupo Colari... ...donde las dan, las toman, se llama. Me dice, visita el instituto... ...y después me va a dar la ubicación, cálculo de los cuantonedores. Así que nada, ¿para dónde rayos voy? Para allá. No, para atrás. Tenía que haber una lavada. Che, la suspensión está alta o está baja? O sea... ...o sea... ...o sea... ...o sea... ...o sea... ...o sea... ...allvida. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero voy a aprovechar, esto todavía no sé dónde están los tablones medianos, voy a aprovechar y voy a hacer este en Harvest. Ah, los barriles están en encrucijado, ok. ¿Qué camiones tenemos disponibles acá? A ver, este no me sirve, no hay ninguno, tengo que ir al taller. Ok, vamos a ver. Ok, vamos al taller. Este es el mod, este es el mod, que viene con, yo qué sé, cubiertas más grandes... No, estas no son las cubiertas. No, estas no son las cubiertas. No, esto no son las cubiertas. Normal, es para barran también, sí, joye. Vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas. Este, lo que trae este mod, que tiene la opción de poner... Para los troncos, creo que son los troncos largos. Los puedes llevar acá. Tienes la opción de poner una plataforma de carga para llevar troncos cortos y anclaje alto. Eso está buenísimo para este camión. Y, fuera de eso, que ya lo voy a usar, podes enganchar remolque acá. Así que, no sé si tengo un remolque acá. No, no tengo remolque changos. ¿Y hay tienda remolque acá? Ya no me acuerdo. Me mareo en tantos mapas ir y venir. Almacén en tienda remolque, sí, acá está. Ok. ¿Y yo qué misión dije que voy a hacer? La de aeropuerto. Ok. Ah, está. Entrega y los barriles, ¿dónde están? Ah, joye, me quedé de paso. Buenísimo. Así que, yo estoy acá. Voy por acá. No sé si tiene autónomo, eso sí. Barriles de petróleo, pero... Son cuatro. No sé si voy a necesitar el remolque ahora. Me parece que no lo voy a llevar. Me voy a ir así. Y acá lo levanto. Espera, ¿y acá qué hago? Ah, la tienda remolque, voy. Jajaja. Eh, nada. Voy acá y lo tengo a entregar en Harvest. ¿Y dónde está Harvest? ¿Harvest? ¿Dónde estás? ¿Dónde rayos está? Se me escondió. Zona central. El instituto. ¿Para dónde voy de acá entonces? Yo estoy una encrucijada. Ah, hijo de ese. No, podría haber un cruce así, ¿no? Encrucijada. Instituto Harvest. Buah. ¿De cuál estoy más cerca? De ninguno. Jajaja. Changas. Me parece que me va a convenir ir a zona central. De acá creo. Sí. Va a ser lo más... ...rápido. Voy a marcar ahora. Así ya voy, cargo... ...y me rasgo. Ya que está, voy a tener carga combustible. Ah, y otra cosa que tenía bueno creo... ...traía vaca o no? No me acuerdo si traía vaca esta, me estoy confundiendo con otra. Bueno, nada, listo, vamos. Combustible... ¿Cuánto trae? Mil litros. Uy, joder. Eso le agregaron también. Algo un poco más... ...coherente a lo que es el camión. ¡Qué caña, eh! ¡Qué caña! ¡Qué caña! La verdad que es muy lindo este camión. Lo que tiene, no sé este, pero lo que tiene... ...es que se vuelca fácil este camión. Y lo malo que tiene el original es que no puedes enganchar remolte. ¿Dónde la vistes? Ahora lo que no sé, a ver si tiene autónomo. No, no tiene autónomo. Buah. Ay, no tiene grúa tampoco. Oh, bueno. Bueno. ¿Y yo lo que tengo que cargar? ¿Se carga solo? Sí. No tiene grúa. Uh, qué mal. Buah. Le podrían haber puesto una grúa, eh. Sonido de tomate. Te escogido. Puente. Que navidad. Y ruido. Me ruido. Cuatro. Peatro. 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dobla, no dobla! Capaz que tengo suerte, mirá Eso es lo que pasa por venir rápido Se patinó mal y claro, estas cubiertas no son para asfalto, son para todo terreno y barro Bueno, se da fe Qué suerte que tenía el remolque, me ayudó a que no volcara Va, a volver a su posición Qué animal Me entusiasme Y ahora Acá adentro Por favor Ok, bueno Dijimos que tengo que llevar barril de petróleo de 4 ¿Cómo es la plataforma de carga? ¿Qué? ¿No las voy a llevar acá? ¿Qué? ¿No las voy a llevar acá? Ahhhh, bueno, me estás jodiendo No te puedo creer No hay un remolque acá ¿Qué es esto? Un remolque combustible Servicio ¡Anda! Chango, changos, changos No lo esperaba Ya se tiró a dormir este, qué hijo de su madre Bueno, gente Para que vean, a veces hay que Que probar Que vamos a hacer cosas que suceden Che, qué mal Qué mal Qué mal, sinceramente Iba a volver todo Pero acá que vuelva y todo Nada Se va a hacer retard Listo Nos vemos, gente